He visto operaciones muy serias. Deberías cuidarte. Tienes que dormir, amor. Tuviste un día terrible. Mañana será otro día y será mejor, te lo prometo. Confía en mí. Dulces sueños, amor. Estaré en el living, cariño. Si necesitas algo, llámame. Gokan, bajar está muy mal. Sinlufer, habla abajo. Pobrecita, no deberíamos llevarla al doctor. Dejémosla que descanse primero, ya veremos luego. Lo que supo es terrible, me da lástima. ¡Gracias!